hola hola chicas cómo están me da mucho gusto saludarlas bienvenidas al vídeo de hoy hoy les presento unos outfits hermosos con el color baby blue o color azul bebé está hermoso este término se ha utilizado desde el año 1892 y lo podemos utilizar en ropa a mí me encanta este color es también el color conocido como azul cielo es uno de los tonos pasteles más hermosos que existen así que espero que estas ideas de outfits les gusten comenten me les gusta este color como pueden ver en la imagen combina a la perfección con el color blanco combina con muchos otros colores pero si quieres darle ese toque de feminidad combínalo con prendas plateadas la verdad es que este color es muy bonito y este tono es apto para cualquier ocasión además también este color es muy relajante y tiene mucha frescura y bueno las dejo con las imágenes para que las puedan apreciar a la perfección espero que este vídeo les guste no olviden regalarme un like y 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